Evolución de la prótesis total. El descubrimiento de las primeras prótesis dentales data del siglo III y IV a.C. en las tumbas de la antigua Tanagra, ciudad de la antigua Grecia, famosa por la leyenda de Edipo. Esta consistía en dientes perforados conectados por hilo de oro y posteriormente unidos a los dientes restantes por láminas de oro. Esta no era una prótesis removible. De 600 a 700 a.C. las ideas y las costumbres religiosas de los etruscos no les permitía utilizar dientes humanos para reemplazar los dientes perdidos. Usaron dientes de ganado que tallaban. En Europa, desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, las prótesis dentales se utilizaron principalmente para fonética y estética. Durante el Renacimiento, alrededor de 1560, se realizaron las primeras prótesis completas, la base de la cual fue tallada en un fémur de buey y usando dientes tomados de soldados que habían muerto en batalla. En 1750, el boticario francés Alexis de Chateau inventó el diente de porcelana. Descubrió que este material permanece blanco más tiempo que el marfil. Luego viene la Revolución y las Guerras Napoleónicas. La Batalla de Waterloo, en 1815, ofrece dientes para la fabricación de prótesis. Caen más de 10.000 soldados, incluidos muchos jóvenes con dientes sanos. Estos dientes utilizados para hacer prótesis aumentaron en gran magnitud y fueron llamados dientes de Waterloo. Hasta 1865, utilizaron dientes humanos. Poco a poco, los reemplazaron por dientes de porcelana. El olor pútrido de los dientes humanos no era el mejor. George Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Tenía una prótesis de marfil de hipopótamo con una combinación de dientes humanos. Alrededor de 1840, se exportaron 500.000 dientes de porcelana de París a los Estados Unidos. Poco antes de 1928, en Alemania, Gran Bretaña y España se desarrolló el polimetil metacrilato o acrílico. En 1935, se comienza a usar la resina acrílica polimerizada. Como base para los dientes artificiales, en 1936 se usan resinas sintéticas para bases de dentaduras completas. Y a partir de allí, se estudian día a día nuevas formas de mejorar el aspecto con nuevas técnicas. En la actualidad, los hallazgos permiten que por medio de los especialistas, al técnico dental le llegue de manera digital la impresión para la elaboración del dispositivo. Y entre el clínico y el técnico, de manera conjunta, elaboran las prótesis ordenadas a través de la prescripción clínica.